bienvenidos bienvenidas observemos el modelo de aplicación de inequación en una empresa la demanda de x unidades al precio p está dada por p igual 30 mil menos 2x cuántas unidades debe fabricar la compañía para que el precio unitario esté entre 18 mil pesos y 19 mil pesos observemos lo siguiente la pregunta cuántas unidades debe fabricar la compañía para que el precio unitario de este precio unitario entre 18 y 19 mil pesos entonces tengo el precio 30.000 menos 2x entre 18 mil y 19 mil pesos este es el planteamiento del problema sí el planteamiento el precio entre es decir varía entre este valor y este valor como me dice entre quiere decir de que el 18 lo incluyo lo mismo el 19 por eso le colocamos el igual ojo con este planteamiento muy bien primer paso segundo digamos lo siguiente e esta es la primera parte y está llamémosle a la parte en la parte a que vamos a tener 18.000 menor o igual 30.000 menos 2x si centrémonos en esa parte quedaría si 18.000 es menor que esta expresión es porque esta expresión es mayor que es démosle otra lectura es mayor o igual que 18.000 los mayores este es el precio menor y ese es el mayor para que se entre los mayores de este valor de 18 listo 30.000 si transponemos el 18 le cambiamos el signo mayor o igual transponemos 2x quedaría positivo cuánto me da esta resta 12.000 mayor o igual que 2x 2 multiplica la x pasa a dividir 12.000 12.000 partido 2 mayor o igual que x 12 partido 2 da 6 y agregamos 3 ceros mayor o igual que x 6.000 es mayor o igual que x este número es mayor que x ¿qué quiere decir? esto quiere decir que la x es menor o igual que 6.000 que 6.000 dejemos este datico aquí consignadito muy bien vamos ahora a la parte B ¿qué me dice? 30.000 menos 2x menor o igual que 19.000 sí muy bien vamos a transponer el 19 quedaría 30.000 menos 19 le cambiamos el signo menor o igual 2x está negativo si lo transponemos quedaría positivo ¿cuánto me da esta diferencia? me da 11.000 menor o igual que 2x 11.000 el 2 multiplica la x pasa a dividir menor o igual que x 11.000 11.000 partido 2 5.500 menor o igual que x si este número es menor o igual que x es porque ¿qué? la x es mayor o igual que 5.500 ojo ¿qué me están preguntando? ¿cuántas unidades debe fabricar la compañía para que el precio unitario esté entre este valor y este valor inclusive? recuerde repito inclusive quiere decir que tiene el igual ¿y por qué sé que es inclusive? porque me dice entre ¿sí? entonces vamos a decir la solución en el intervalo ¿el valor menor quién es? 5.500 ¿y el valor mayor quién es? 6.000 recuerde que ¿x quién es o no? las unidades que se deben de producir está entre este valor y este valor inclusive esa sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima recuerda visitar lista de reproducción de los diferentes temas regálame un like la solución la solución la solución la solución